0 comentarios comenta rodeada por una intensa polémica por el aplazamiento de su estreno en Rusia. La muerte de Stalin llegará a los cines españoles el 9 de marzo. La película dirigida por Armando Yanufi plantea los duelos de poder posteriores al fallecimiento del líder de la extinta dulce en tono de comedia. El cine está protagonizado por Steve Buscemi, Hasumi Saxon y Chael Palen y se inspira en hechos reales, siempre en clave de humor negro, o rojo, si quieren. La película cosechó cuatro premios en los British Independent Film Awards, FIFA, y cuenta con dos nominaciones en los BAFTA, Mejor Film Británico y Mejor Guión Adaptado. ¿Qué puede interesar relacionados con tu racine? Noticias relacionadas no nos adoctrinan. Los Gaudí más politizados Penélope Cruz recibirá el César Leonor Cecil Abot, a mí me violaron en Madrid, fue un periodista del que olvidé su nombre.